Así tenemos nuestra nevra en el momento, como pueden ver hay un desastre Y así tenemos nuestra nevra en el momento, como pueden ver el video Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal Yo soy Vanessa, por si no me conocen y hago videos de rutinas, limpieza, vlogs Bueno, básicamente todo lo relacionado con el hogar, lo que hacemos las mamas de casa y las mamis El día de hoy te quiero compartir una super receta para hacer en navidad Que ya sé que falta muchísimo tiempo, pero bueno, no está de más tener como que las recetas guardadas con antelación Y es un rollo, la verdad que es muy rico, es un rollo de carne y nada, te lo recomiendo, es súper súper delicioso Si te preguntas por qué tengo armado el pesebre y decoraciones navideñas, no es porque mi familia sea tan fanática que nos hayamos adelantado Cosa que la verdad no me sorprendería, pero no, no es este caso esta vez Sino que es una especie de TBT, este lo había grabado de la navidad pasada Pero como se me había dañado el ordenador desde hace varios meses, pues ni modo No había podido editarlo y bueno, quise hacerlo para compartirles esta receta Lo primero que iniciamos haciendo es lavando claramente nuestras verduras con vinagre y bicarbonato Porque es súper importante que estén completamente desinfectadas No sabemos pues los pesticidas que le echen a estas plantas, no? Entonces pues ni modo, después le quitamos la piel a la zanahoria Y le quitamos las extremidades a las habichuelas Y ya simplemente procedemos a picar Ustedes verán si lo quieren hacer bien finito, si lo quieren hacer medio grueso Yo lo hago así con esta medida pues para que se sienta en el rollo, no? Porque van a ir dentro del rollo y bueno, también una parte como alrededor Entonces pues quiero que se sientan las verduras y entre más delgadita se haga Pues de pronto se puede perder más con la carne Así en cambio de esta forma, no Después de picarla lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestra olla Que es una especie de vaporizadora Donde vamos a agregar las verduritas para que se cocinen al vapor Así van a quedar muy suavecitas para agregarlas al rollo cuando ya se vayan a hornear Que ya venía por aquí Ode más de más de más de más de más de más de más Y ya tenemos listo Vamos a utilizar para sazonar la carne Cabe recalcar que nosotros vamos a hacer el rollo con carne de cerdo Y nada, vamos a estar agregando en esta procesadora Pues la carne, la cebolla, el pimentón Todos esos ingredientes que van a hacer que nuestra carne tenga un sabor extremadamente delicioso Yo utilizo las dos cebollas, la cebolla cabezona y la cebolla larga Y nada, voy a estarlo así como tazando un poco Un poco más de cebolla cabezona, un poquito menos de cebolla larga Y buen pimentón, porque el pimentón me parece súper importante para sazonar la carne Le da un delicioso, delicioso sabor Aunque si a ti casi no te gusta el pimentón, te recomiendo que no eches mucho Utiliza solamente de a uno por cada dos puños de carne Puedes hacerlo de esta forma para evitar que no tenga tanto sabor a esto Y más bien le agregas tal vez un poco más de cebolla o algo así Pero lo importante es que lo vamos a estar sazonando con estos ingredientes Pues para evitar utilizar tanto condimento químico De esos que de pronto si nos haría más daño Aquí estoy utilizando bastante carne Pero como les digo, es porque era navidad Vamos a compartir en familia y todo eso Entonces el objetivo es que salieran más o menos seis rollos Entonces estoy utilizando tanta carne como para que salgan esos rollos Luego lo que hago es proceder a picar ajo Pico bastante ajo para poder mezclarlo luego con la carne No lo hago al mismo porque como el ajo es tan grueso No sabía cómo iba a funcionar con la... O sea, mezclado con la carne, la cebolla y las demás Podía quedarse entero Entonces preferí primero hacer lo de la carne Y luego ahí sí echarle el ajo a picar Cuando ya hemos echado todo esto Vamos a estarlo revolviendo muy bien Y agregamos todas las especies que queramos Sal a nuestro gusto, pimienta, en fin, lo que queramos Y le vamos a agregar dos huevitos Esto para que vaya teniendo un poquito más de consistencia Si tú quieres puedes agregar salsas como salsa inglesa, salsa negra, cosas así Y cuando ya hemos terminado de agregar todo esto líquido Ahí sí agregamos la maicena, ¿listo? Esto para que esté como más consistente Al momento de preparar, de enrollar el rollo Bueno, voy a ponerme a lavar ahora mismo esta canastita Para poder echar los tomates y las cebollas Que me queden de haber hecho la pasta Y así tenemos nuestra nevera en el momento Ayer fue que marcamos Entonces aquí todavía están enfocados en bolsas Como pueden ver, hay un desastre Entonces todo esto lo voy a ir limpiando el día de hoy Voy a intentarlo hacer rápido Porque estamos haciendo también el rollo En fin, un montón de cosas Entonces, nada, ustedes me van a acompañar Bueno, en el momento puse a lavar ya los tomates Esta agua tiene vinagre, vinagre de cocina y bicarbonato Y nada, ahí voy a dejar que los tomates se vayan como que lavando Ya sabemos que normalmente les colocan pesticidas a esta mata Y todo eso pues para ahuyentar las plagas Entonces no es recomendado comérselos sin antes lavarlos Entonces pues yo prefiero lavarlos todo de una vez Y ahí sí meterlo a la nevera Y aquí a esta canastita, como pueden ver Le eché un poquito de bicarbonato Ahorita le voy a echar un poquito de vinagre Y ahí que actúe un poquito Y luego a empezar a lavarla Y ahí está No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno vamos a pegarle una muy buena lavada a nuestra nevera porque como pueden ver están bastante manchados los compartimentos Entonces vamos a sacar absolutamente todo y vamos a lavarla muy muy bien Como pueden ver la verdad es que está muy muy sucia y la verdad es que quiero darle un muy buen aseo Porque en ese momento quería empezar el año como con toda la actitud ¿no? Y nada pues la verdad que sí estaba bastante cochina para serles sincera Pero esto era porque se estaban preparando muchísimas recetas en diciembre y no había tenido suficiente tiempo Pero bueno aquí ya por fin estaba aprovechando y nada darle el aseo porque luego iba a terminar de hacer las compras Y bueno había bastante carne para pues congelar entonces eso también ayudaba a que pues hubiera un olor muy particular en mi nevera Y nada yo para poder lavar los compartimentos agrego un poco de jabón líquido, bicarbonato, vinagre Y la verdad que esta mezcla es mágica para limpiar la nevera, ayuda a quitar malos olores y limpia muy muy fácil Yo aquí utilizo agua templada, no vi la necesidad de utilizar agua caliente porque pues sí estaba sucio pero tampoco es que estuviera muy cochino O sea yo quería darle un buen aseo más que nada para empezar el año pero tampoco es que así como que uno diga ¡Ah! mil años sin haber lavado la nevera se nota que lo requieren, no tampoco había pasado eso Entonces nada este es el aseo pues más o menos general que uno le va dando a su neverita de vez en cuando ¿no? Mientras los componentes de la nevera van actuando con el jabón yo procedo a limpiar la nevera Aquí no les mostré pero la mezclita lo que tiene es ácido cítrico, bicarbonato y vinagre Aquí utilicé también agüita templada pero utilicé agüita tibia para poder activar un poco el ácido cítrico El ácido cítrico me encanta porque es súper suavecito entonces no daña la nevera Y además huele delicioso, le da un delicioso aroma a nuestras neveras Yo no necesito agregarle nada más a la nevera para que siga oliendo bien más que esta mezcla que les estoy mencionando Claramente pasó el trapeador, voy a estar barriendo, voy a estar haciendo todo eso porque ya sabemos que siempre cae bastante mugrero De cuando limpiamos alguna zona como la nevera en este caso También limpio la parte exterior como les digo es ácido cítrico lo que tiene y no es corrosivo ni nada así parecido Es muy suavecito, se saca de cuenta como jabón de losa pero un poco más natural sin tanto químico Entonces para mí viene perfecto para limpiar la zona de fuera de la nevera El congelador como pudieron ver si está bastante cochino pero es porque tengo muchísima carne allí Y pues salió un poquito de los jugos de esta carne y me chorrearon la parte de abajo Ahorita pues eso era lo que más obsesionada me tenía por limpiar porque la verdad yo no soporto nada de eso Yo no soporto como que se escurran los jugos de las carnes o cosas así La verdad que no sé me estresa muchísimo y yo tengo que limpiar eso sí o sí Me tocó dejarlo así una noche pero ya al día siguiente no, o sea, ni de broma Tengo que limpiarlo porque no, no lo soporto Además de que siento yo que ese olor se va a ir yendo también a la parte de abajo No sé si es algo que en verdad pase o si ya es porque es su gestión mía, ¿no? Pero en fin, sea lo que sea me gusta como prevenirlo Y trato de limpiarlo lo mejor posible A este trapo claramente yo lo mantenía yendo a lavar, volví otra vez No lo mantengo mostrando porque sería pues demasiado largo el vídeo Pero pues ustedes ya saben cuando lo limpiamos si tienen así manchas como de sangre y todo eso Para no esparcir la sangre estamos lavando el trapo, volvemos lavando el trapo y volvemos Y así sucesivamente Una vez he terminado con el congelador pues empiezo ahora sí a lavar los demás compartimentos de la nevera Porque ya han actuado suficiente con el agua Lo dejé bastante tiempo a pesar de que no era tan necesario Más que nada porque según yo podían tener impregnados el olor a carne y quería quitárselos, ¿no? Entonces de esta forma mi mente asimilaba que ya se había quitado Y bueno, la verdad es que no olían a nada Pero en fin, no está de más ser bastante prevenidas o precavidas nosotras, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Bueno y así ha quedado el refrigerador La verdad es que siento que está hermoso Aquí simplemente quedó ya la lechuga Esta bolsita me hace falta arreglarlos Pero la verdad ahorita tengo que terminar primero de hacer el guiso Y creo que ya será bastante tarde Y como mañana nos toca levantarnos temprano para ir a Cali No creo poder Aquí quedó una cervecita que nos compró mi mamá En un paseo que tuvimos a Popayán hace poco Aquí quedaron unas perduritas Bueno unas ramitas que esto viene siendo cilantro y cimarrón Y bueno tengo que organizarlas para que me duren El aguacate que debo también prepararlo No sé si alcancé a hacerlo ahorita El yogur griego Esta jarrita que es la que utilizamos para nuestro jugo Esta es la que yo utilizo para prepararme mis snacks Esto es de mi esposo Esta es la de la fruta O sea aquí va esto Pero primero tengo que lavarlos Aquí está la papa amarilla Aquí van los tomates Tengo que ver que quedó de tomates Para ponerlo allí Aquí tengo ya la zanahoria Pues las dejo así en la bolsa Porque al final me salió mucho mejor tenerla de esta forma Seguí el consejo de una de ustedes Y la verdad es que me funcionó perfectamente Dos ajitos Bueno cuatro ojitos en total Los limones Y un pimentón Eso es lo que tenemos hasta el momento Y acá arriba Pues está todo lo de la carne Ya me tocó acomodarlo también de esta forma Y aquí tenemos los rollos Que bueno yo preparé Y mi esposo se puso a enrollarlos Le quedaron bastante bonitos Y salieron siete rollos Entonces nada perfecto Esta canastita la compré hace poco en Dollar City Y la verdad es que me parece fantástica Y nada así lo he organizado Y siento yo que se ve muy bien Aquí también tengo más carne Esto simplemente es un tupper Y estos son los cubitos de hielo Pero como no se están utilizando Pues simplemente lo tengo allí Bueno así más o menos es como nos tiene que quedar Y ahorita lo voy a colocar a procesar En esa maquinita de allá Bueno por fin hemos acabado Y me salieron uno Dos Y un pedacito Más o menos Ocupé tres tarritos Y ya por fin hemos acabado La verdad es que sí estoy bastante exhausta Y ya me voy a ir a descansar Y ya me voy a ir a shortcut Hasta linda Y ya papá Por fin hemos acabado Mir Kon